Pablo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bien, muchas gracias. Gracias por atendernos. ¿Estabas viendo el análisis de Seba? No, muy bien, muy bien. Impresionante, impresionante el análisis. Lo estaba disfrutando. Hablá bien porque mirá que te puede dirigir. Era un lateral pisando el... No, bueno. No, era un lateral pisando el área, algo que a uno te gustaba mucho hacer. Este era volante en San Lorenzo. Pero ya estaba en San Lorenzo. Yo lo tenía con pelo, con todo. No sé qué le pasó. Hace mucho tiempo ya, Oscar. Tengo un par de fotos, incluso de nosotros, de un par de partidos inferiores, ahí cuando ya estaba en el momento de subir a reserva primera, que mejor que no las quiero mirar más. Después le digo, no, mirá el tiempo que hace. Me acuesto y ahora. Tremenda, tremenda. Qué camada. Estos pibes tenían una división buena en San Lorenzo. Estos guachos también. Sí, es verdad. Bueno, yo junto con el 85-84, en el momento de sexta, nos juntamos, estaba Walter Montillo, Gonzalo Rodríguez, todo, Daniel Luna, el Pituarrié, bueno, fuimos 5-6, que dimos el salto a reserva y a primera llegamos todos juntos. Pablo, ¿cómo lo ves después de ver al equipo argentino, de conocer, por supuesto, muchos futbolistas argentinos, de conocer la camiseta del seleccionado, el rival que tenemos? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo estamos para este partido? Bien, por lo menos personalmente yo estoy muy ilusionado. Veo que esta selección en esta Copa América transmitió mucho desde el punto de vista emocional. Creo que llega a la final de buena forma, sobre todo con Leo enchufadísimo. Esto para mí fue algo que me hizo personalmente mucha ilusión verlo a Leo liderando un poco esta camada, que al final está viendo de alguna forma una transición internacional en los últimos años y que él está liderando y que se está poniendo el equipo al hombro y al final es como que de alguna manera todos deseamos y estamos esperando por todos los chicos, pero especialmente por Leo de que pueda tener la posibilidad de ganar algo con la selección argentina. Pablo, a ver, justo lo acabas de decir algo ahí y estás viendo un Messi diferente. Yo sé que es un juego y que no es relevante, pero soy de los que piensan que en la selección esta es la mejor versión de Messi. Vos no conocés a Leo desde los juveniles de 2005. ¿Coincidís justamente por ser diferente que es el mejor Leo posible en la selección? Sí, yo creo que siempre fue el jugador más determinante que tuvo la selección argentina en los últimos años y siempre fuimos un mejor equipo con Leo en la cancha y sobre todo porque creo que lideró a una generación espectacular de muchísimos jugadores que hemos crecido casi a la vez porque hemos compartido como bien decía selecciones juveniles, los campeonatos olímpicos en China y que siempre él tuvo la mejor predisposición y las ganas y el deseo de siempre estar presente con la selección. Pero un poco me refiero a lo que dije recién, es como que en esta Copa América se está viendo un Messi que sabe que quizás están empezando a hacer sus últimos campeonatos a nivel internacional con la selección argentina, que tiene ese deseo de ganar algo, él más que nadie sobre todo y por eso creo que está con estas ganas y esta pasión de querer llevar a Argentina a poder conseguir esta Copa América. Pablo, ¿cómo ves, cómo viste en este tiempo en estos partidos según tu visión y por el puesto que ocupaste esta disputa? Todavía no sabemos a ciencia cierta quién es el titular, no lo digo hoy, sino en general si Montiel o Molina y hemos tenido por lo general inconveniente con los laterales salvo periodos marcados, te tocó jugar por ejemplo a vos, pero hasta Scaloni jugó de lateral derecho en un mundial sin ser lateral derecho. ¿Qué opinión te merece esto? Bueno, yo creo que tanto Molina como Montiel al final están teniendo esa competición sana que siempre existe y que es bueno para el equipo, pero sobre todo también que se puede potenciar entre ellos en el hecho de decir, bueno, yo quiero ser el lateral derecho titular de la selección y la oportunidad que tenga tengo que demostrar para ganarme esa confianza de Scaloni y ser el lateral titular. Al final, creo que Scaloni también tiene esta posibilidad de elegir entre ellos dos cuál es el jugador oportuno para cada partido. Los dos ya vienen con este ciclo de Scaloni, creo que saben perfectamente lo que tienen que hacer y bueno, veremos a ver que hoy seguramente es un escenario perfecto para poder jugar una final de Copa América contra Brasil y bueno, ojalá que al que le toque jugar que pueda hacer el mejor partido posible. Pablo, si bien quedan algunos de la anterior generación, Leo, Di María, El Kun, Otamendi, ¿crees que en algún punto es la gran chance de que toda la generación se saque una cruz de no haber podido ganar? Vos de hecho jugaste la final también en el Maracaná. Sí, sí, porque se ha estado muy cerca. Al final, si nos ponemos a ver un poquito los últimos años, estos jugadores que recién mencionaste han estado presentes en Brasil que se perdió la final, después las dos Copas América con Chile que se perdió por penales. Bueno, quizás sacando Rusia un poco, pero ahora están otra vez ante una posibilidad de poder ganar algo con la selección. Y todas estas derrotas al final fueron duras porque no es fácil ser finalista, sobre todo en este tipo de campeonatos y cuando estás muy cerca y te quedas en la puerta al final duele. Pero bueno, hoy se presenta otra oportunidad. Estoy convencidísimo que hoy va a ser un partido que la selección argentina va a jugar bien. Va a jugar bien porque se ve que llegan en un buen momento al final con algo de gente en la cancha que al final creo que esto también puede ser un factor que pueda de alguna manera ayudar, pero estoy convencido que hoy Argentina va a ser un buen partido. Ojalá que tengan la posibilidad de poder ser campeón. Pablo, te mando un abrazo. Me alegra verte muy bien. Soy un gran defensor y admirador de la generación anterior, la que hizo el Mundial Juvenil el 2005, el 2007, los Juegos Olímpicos y todo ese trayecto que terminó con las tres finales famosas del Mundial y las dos Copas América. Pero sé también que les cuesta mucho el reconocimiento a través, a raíz de esas tres finales perdidas. ¿Cómo lo vivís hoy a la distancia? ¿Cómo ves eso? ¿Te sentís reconocido? ¿Vos crees que no? ¿Que los dejan de lado injustamente por esas finales perdidas? Una vida es una final de un Mundial a la que no llegamos desde el 90, digamos, qué sé yo. Pero no sé cómo se sienten ustedes hoy. ¿Cómo te sentís vos? ¿Qué reflexión hacés? Mirá, hoy te digo, después de estar un año como retirado de esta hermosa profesión, al final queda una hora para que empiece el partido y extraño muchísimo ser futbolista y estar en una cancha y ojalá hoy pudiera estar presente ahí para poder tener personalmente una nueva nueva revancha y una nueva oportunidad de poder ganar algún título con la selección. Al final el fútbol tiene esto que no es fácil ser finalista y una vez que estás en la final te enfrentás contra rivales importantes y bueno, puede pasar la desgracia no poder ganar como nos pasó a nosotros, pero yo después de tantos años sigo realmente orgulloso y feliz de haber sido finalista con la selección argentina. Para mí el recuerdo que yo tengo del Mundial de Brasil es genial. Hoy mis hijos están creciendo con 6, 7 años, me hice un pequeño museo en casa y les explico cosas, veo la camiseta, veo los botines de esa final y me llena de orgullo. Lo mismo con las finales de la Copa América. Al final es un torneo intercontinental importante. nos enfrentamos contra esa generación de Chile que fue una generación espectacular de futbolistas porque no nos olvidemos que Chile estuvo a punto de dejar también a Brasil fuera del Mundial en el Mundial del 2010, casi deja fuera España. Compitieron esa generación 7, 8 años que realmente estuvieron en un nivel increíble y no fue fácil, no fue fácil poder ganarle esas finales en los 90 minutos en el tiempo extra y nos terminan ganando en los penales también. Es algo que personalmente sí que me hubiera deseado poder ganar algún título con la selección mayor pero no pude pero siento orgullo de haber sido finalista con la selección. Pablo, te saco un poco de lo que vamos a ver dentro de una hora. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Contame. Ya aproveché. Estoy en Barcelona. Estoy en España. Estoy viviendo acá. Me retiré, me vine a vivir a España y estoy ahora en agosto a punto de entrar a un curso de entrenador en Madrid en la Federación Española. También tengo alguna oportunidad de trabajar con algunos medios mientras tanto así que bueno nada, disfrutando un poco. Estás enguilombado. tenés unos quilombos bárbaros. La verdad. No, bueno, pero al final después de un año quiero meterme otra vez en algún quilombo. Perdoná, Pablo, que te llamamos. En plena pandemia no pudiera haber un partido de fútbol. No podía salir de mi casa. Me agarró casi una depresión tremenda. Perdoná, Pablo, que te llamamos. Perdoná, Pablo, que te llamamos. Te jodimos. Mira, Pablo, la verdad, un fenómeno. Se retiró para pasear, no pudo pasear. Bueno, pero yo te digo es el año este después que te retira el primero, el segundo, son años terribles que vas para un lado, vas para el otro, no sabés para dónde a dónde aterrizar. Yo le preguntaba porque él es uno de los futbolistas muy identificados con la selección por el recorrido en juveniles también y por su forma de expresarse, por los valores que maneja. Es probable que en algún momento hasta pueda llegar a estar ligado el día de mañana. Debería ser aún más valorado. Por ahí, no sé, tenés ganas, Pablo, por ahí ya, viste que hay muchos chicos que ya desde chiquitos hacen su vida afuera y por ahí volver a la Argentina es un tema, también pensando en la familia, ¿no?, que se acostumbró a vivir allá. Sí, sin dudas. Bueno, yo estoy casado con mi mujer que es española, siempre la conocí cuando yo me vine a jugar al español, después tuvimos 12 años viviendo en Inglaterra y considerábamos ya que teníamos un poco de ganas de volver a España a vivir, por lo menos después del retiro. Al sol. Y sí que es verdad que sí, 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 no, Inglaterra, mi señora me dijo, ya está 12 años, listo, déjate de joder, vamos a España que hace 12 años luego del sol. Y bueno, bien, estoy feliz, la verdad que me retiré con 35, no tenía ningún tipo de problema, quizás podía tener la posibilidad de aprovechar uno o dos años más, pero sí que el tema de la pandemia de alguna manera me llevó a un poco querer la estabilidad con la familia, de quedarme ya en algún lugar fijo, disfrutar de mi familia y si bien es duro, de verdad, recién lo que decía Oscar, que no es fácil el primer y el segundo año de retiro, pero tengo que decir que lo estoy llevando muy bien, estoy disfrutando de muchísimas cosas que quizás no lo hacía como futbolista, que esto también se valora, la familia, de hacer actividades con los chicos, de aprovechar los fines de semana con ellos y quizás que ahora sí me está entrando un poco las ganas y el deseo de poder quizás empezar con el curso de entrenador, de formarme, de buscar qué es lo que quiero y bueno, veremos a ver lo que me para un poco el futuro. Qué bueno, un gusto, muchas gracias por atendernos, a ver el partido que falta poco, te mando un fuerte abrazo y lo mejor. Qué lindo, Pablito. Un abrazo grande, chico, un placer haber estado con ustedes. Una última, una última, Pablo, perdón, se me ocurrió. Mascherano, viste que empezó a trabajar en la selección. Sí. ¿Qué pasaría si te llama para formar un grupo de gente de trabajo para la selección futura? Bueno, yo con Javier tengo muchísima relación, nos conocemos hace mucho tiempo y al final siempre el deseo y las ganas de que en algún momento pueda formar parte de algún proyecto de la selección, esto para cualquiera de nosotros es un sueño. yo entré en el predio de AFA cuando tenía 14 años y estuve muchos años y estar ahí es un privilegio. Al final, si el día de mañana surge la oportunidad, la posibilidad, bueno, habría que pensar, pero siempre va a ser un placer poder tener la oportunidad. Empezá hablándole a tu esposa lo primero que tenés que hacer, explicándole ya ahora. Mirá que hay un amigo. Eso es lo más importante, ¿no? Eso es lo más importante. No, ¿qué te parece? Mirá que convencés. Ay, sol. Tremendo es eso. Mira, acá hay sol. Mi señora, mi señora, te digo que ella disfruta mucho cada vez que va para Argentina. Al final me dice, Pablo, dos o tres días en Arrecifes está bien, después nos vamos a Buenos Aires. Está muy bien. Pablo, gracias por atendernos. Abrazo enorme. Dale, un fuerte abrazo. Hasta pronto. Chau, chau. Chau, chau. Pablo Zabaleta. Este que, claro. Muchos partidos fuertes. Pero viste, el tema es, porque vos lo ves así, viste un tipo maduro, viste cómo contesta, claro. Me hace acordar mucho a Macherano. Pero qué difícil. tiene un perfil. pero te digo, quiero llegar a esto. Qué difícil que es a todos los niveles cuando tenemos que dejar de jugar. tipos preparados, tipos no preparados. Tenemos un lío interno, un lío. Nadie sabe el lío interno que tenemos. Cuando me retíre me muero. Pero nadie sabe el lío interno. qué tenemos los jugadores de fútbol cuando nos vamos de la cancha. Yo, que tenemos el lío interno. La cancha de que se lo trae. Tiene un lío interno. La cancha de que Gracias.